Y la segunda fiesta anual del 5 de mayo de Milk Creek se llevará a cabo este sábado 4. Ven y únete a nosotros para romper la piñata del gran burro de 6 pies. De altura, puede imaginar. Esta celebración es, por supuesto, del 5 de mayo. Y lo mejor de todo es que habrá comida, música, baile, juegos, lotería mexicana, patinaje. Y también podrás disfrutar de mariachis en vivo y admirar los impresionantes vehículos que estarán en exhibición. Este es un burro increíble. Nos amamos este burro. Y vamos a romperlo, abrirlo y mucha de la cancha para los niños. Y estamos emocionados. También tenemos muchos burros. Y estos van a estar disponibles todo el día de las 4 a 10. Vamos a estar haciendo piñatas a las 8.30. Este chico malo va a romper. Todo el equipo de Telemundo Utah estará ahí disfrutando de la celebración este sábado 4. Yo aproximadamente estaré llegando a las 3 y media de la tarde. Los espero.